de la ciudad de México. Desde que el pasado domingo el pueblo cubano salió a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Miguel Díaz Canel, la diáspora no ha cesado en su apoyo. Por eso, ni las lluvias torrenciales de Florida impidieron que se manifestaran a diario en distintas ciudades. Precisamente ahora están reunidos frente al Sedanos de la Semoran y Víctor Berrios está en vivo desde el lugar. Adelante, Víctor. Personas que viven aquí en este lugar también dicen presente a otro día de protesta. Nos encontramos con una de estas manifestantes en las cuales nos va a hablar sobre lo que hacen aquí. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta protesta? Nosotros somos la voz de todos los cubanos que están siendo asesinados, masacrados en nuestro país y necesitamos estar aquí para ello. Nosotros lo único que queremos para Cuba es la libertad. Abajo el comunismo después de 62 años de dictadura. No más comunismo, no más dictadura. Necesitamos nuestra libertad para el pueblo de Cuba. Yesmi, nos acompañas aquí con tu niña. Tenías un mensaje para tus familiares en Cuba. ¿Cuál es el mensaje? Que patria de vida. Todos mis pueblos de Cuba se están muriendo de hambre y están haciendo asesinados por el presidente de Cuba. Como ustedes pueden ver, las personas aquí exigen por una mejor calidad de vida al pueblo cubano y también por la libertad del pueblo cubano. Aquí tenemos otra de las manifestantes en las cuales cargan un letrero que dice desaparecidos, detenidos y torturados. Todas estas personas que aparecen en este letrero. Cuéntame acerca de lo que dice este mensaje. Estas son las personas que hasta ahora han sido reportadas, que están desaparecidas o detenidas en estos momentos. Tenemos información que están siendo torturadas. Hay niños entre estos, hay doctores, hay personas comunes, hay de todo tipo de personas que se lanzó. No son los delincuentes que está tratando de hacer la dictadura, ver que se lanzaron a la calle. No son delincuentes, son personas, son ciudadanos que quieren libertad. Entonces, ustedes están exigiendo más que vacunas y también mejores condiciones, sino también libertad para estos presos políticos. Correcto. Ellos se han lanzado a la calle buscando libertad. Es verdad que necesitan comida, es verdad que necesitan vacunas, necesitan medicinas. Pero lo que el cubano sabe es que si tienen libertad va a obtener todo lo demás. Ellos necesitan libertad en estos momentos. Es lo que están pidiendo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Como ustedes pueden ver, decenas de personas han llegado hasta aquí, hasta la esquina de la Semona y la Curiford para expresar y llevar un mensaje a sus familiares y seres queridos en Cuba, es que ellos están también aquí luchando por su patria. De igual forma, la policía estuvo presente diciendo o informándole a los manifestantes que tengan mucho cuidado en la carretera, ya que no están permitiendo a los manifestantes llegar hasta el área de la carretera. Esto es todo lo que tenemos. Vamos a ampliar mucho más a las 11 con todo lo que está pasando aquí desde el centro de Orlando. Los espero.